¿Aló? Perdona la hora. Yo sé que esto es una locura. Pero tengo una emergencia. ¿Aló? Sé que no puedes hablar. Y no te puedo explicar por teléfono. ¿Aló? No hay que aló, por favor. Tengo una emergencia. Te quiero ver. Mira mis labios como tiemblan. Miro el teléfono y te intento llamar. Y no quiero perturbar tu noche tan bella. Yo no quiero sancionarte. Problemas con ella. Pero te quiero ver. Pero te quiero ver. Tentación maldita, mi amor. Y no puedo contener. Te quiero ver. Te quiero ver. He perdido el miedo de decirte lo que siento. Este amor prohibido erupciona sobre mi vida. Vida, dame la 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 vida. Estoy muriendo. Te quiero ver. Vida, dame la vida. Estoy muriendo. Yo te quiero ver. Ay. Las chicas. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver, mi amor, te quiero ver. Si dejo la vida en esta aventura, muero pa' que es bella con esta locura. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver, mi amor, te quiero ver. Que no daría al Dios de los cielos por sentir tus manos enredadas en mi pelo. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver, mi amor, te quiero ver. Papi, tú me enamoras, ay, Dios, papi, tú me fascinas, ay, Dios, papi, tú me dominas, ay, Dios, papi, tú me enloqueces, ay, Dios. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver, mi amor, te quiero ver, tu eres, tu eres. Aunque me arrepientas, aunque lo lamente, en este momento, lo que quieres verte, eres el alivio de mi enfermedad. Quiero que me ames, con intensidad. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, yo te quiero ver, mi amor, te quiero ver. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, mi amor, te quiero ver, mi amor, te quiero ver. Yo te quiero ver, yo te quiero ver, mi amor, te quiero ver.